Hoy me levanté en zorra, todas las semanas sin salir, dime que nos vamos a inventar, para casa, solito voy a estar, uuuh, traíla pa' aquí, y que mi casa está lista, después de un party en maquicina, saca la bocina, me llamo a la vecina, porque este party no termina, baila pa' aquí, y que mi casa está lista, después de un party en maquicina, saca la bocina, me llamo a la vecina. La máquina, me dijo que va pa' casa, que me echan gasolina, que vienen trajes de baño, que quieren la piscina, que quieren compartirme, que llame a la vecina, que busco un par de panas, que traigan medicina, que esta noche es de boom, boom, aterromper el concreto, boom, boom, si tú me aprietas, yo aprieto, de la acarición, que estoy inquieto, y si pide que la meta, duro le meta, ella me ataca, me llama pa' la celo, pa' que mete la butaca, me pide que la atropelle con el maca, que si termine y yo lo delito, me va a contratar, que te va a moldear el chaco. Mira pa' aquí, y que mi casa está lista, después de un party en maquicina, saca la bocina, y llama a la vecina, porque este party no termina, baila pa' que, y que mi casa está lista, después de un party en maquicina, saca la bocina, y llama a la vecina. Yo wey, es imposible que te quites, sigue bebiendo hasta que vomites, otra suerte de fila, aunque te pique pa'l ticket, police gave me D.U.I. y pa'l ticket, otra semencia mental, se repite pa'l cuarto, déjame entrar, devorarte, nadie en esta calle va a enterar el sal, vamos a salir todos los fines de semana, pon el round, yo pongo la money ground, voy a ponerte así, así arrebatadita, encima de mí, es contenta, baila en la bici, pero a mi fiesta el vecindario se amanece, váyame el gorila, también para ti. Tú, pendiente, un revolú, aquí es pa' bailar snoo, permítame decir, que esta noche voy a hundir, porque hoy me levanta en zorra, toda la semana sin salir, dime que nos vamos a inventar, baile pa' casa, solito voy a estar, uuuh. Baila pa' aquí, y que mi casa está lista, después que el barrio me encena, saca la bocina, me llama a la vecina, porque este barrio no termina. Baila pa' aquí, y que mi casa está lista, después que el barrio me encena, saca la bocina, me llama a la vecina. Joey, Randy, la maca, directamente en este Life Music. Brinca, brinca, vaquerita, no me vengas con cuento de que tú eres señorita, alcohol, pipi, de todos colores, tranquila que yo traje pildores y todos los sabores. Brinca, brinca pa' mi cama, vaquerita, no me vengas con cuento de que tú eres señorita, alcohol, pipi, de todos colores, tengo mujeres ricas, de todos los sabores. Mami, contigo yo quiero inventar. Mami, si tú no puedes llegarle, te voy a buscar. Que esta noche va a comerte el chacal. Mami, si tú no puedes llegarle, te voy a buscar. Que esta noche va a comerte el chacal. El chacal. Baila pa' aquí, y que mi casa está lista, después de un party en la cocina. Saca la bocina, y llamo a la vecina, porque este party no termina. Baila pa' aquí, y que mi casa está lista, después de un party en la cocina. Saca la bocina, y llamo a la vecina. Quiere que me enteres de Live Music, y ustedes saben quiénes son los más sueltos. Joel y Randy, la verdadera máquina. Franco el Gorila, Hype, el verdadero químico. ¡Cachai! ¡The Hitman! ¡Yo!